de antemano, hoy vamos a hacer hasta lo imposible por poder trabajar, venimos de una intervención quirúrgica a la edad, no pudiéramos trabajar por instrucciones médicas, pero hoy vamos a hacer hasta lo imposible, a un volumen muy suavecito de voz, igual apoyado por el buen DJ Mochilas, agradezco a la familia que nos da la oportunidad de cumplirles, la familia burto, al pequeñito Paquito, Paquito, hoy es su primera comunión, que Dios lo bendiga siempre, que Dios le dé la luz, que todo lo positivo que hay en este mundo lo ilumine, felicidades Paquito, gracias por habernos invitado, vamos a irnos, si le voy a pedir un saludo no repetidos, pocas palabras, poquito de comprensión, voy a hacer hasta donde esté, hasta donde esté y hasta donde pueda, las chichucas saben que los queremos mucho, saben que los llevamos siempre en el corazón, y para nosotros es muy grato el estar presentes, vámonos cortito, cortito, pero con mucho cariño y mucho corazón, que Dios bendiga a toda mi gente, gracias, vamos a empezar, presentación en la pantalla.